La Junta Monetaria autorizó la liberación de recursos del encaje legal por un punto total de hasta 29 mil millones de pesos. Esto dicen para ser canalizados por entidades de intermediación financiera en préstamos a los sectores productivos. Dice en esta información que se va a impactar en exportaciones, manufactura, sector agropecuario, adquisición de viviendas y vehículos, así como también comercio y MIPIMES. La Junta Monetaria en su sesión de hoy decidió liberar unos 29 mil 209 millones de pesos, de los cuales cerca de 20 mil millones habían sido liberados en abril del 2013 a diferentes sectores de la economía. Y en esta oportunidad, ya que estábamos hablando de unos 20 mil millones, se decidió utilizar el 1% del encaje legal para ponerlo a disposición de la banca, de manera de que ésta los canalice hacia los diferentes sectores de la economía. Bueno, los financiamientos concedidos a las empresas y al público en general tendrán una tasa de interés no mayor de 9% anual. La mayoría de los recursos estarán disponibles a través de la banca múltiple, en tanto que los sectores que percibirán mayor monto son la manufactura, la agropecuaria y también el sector inmobiliario. Atención con los créditos hipotecarios. Ojo con eso.